En nuestro México, febrero 23, dejó Carranza a pasar a Americanos, 10 mil soldados, 600 aeroplanos, buscando a Liga por todo el país. Comenzaron a echar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar, por distintas y varias direcciones, buscando a Villa queriéndolo matar. Vamos a empezar, así lo más importante es que cada uno de los ciudadanos aquí presentes aparezca en el padrón general. Los soldados que vinieron desde Texas, a Pancho Villa no podían encontrar, muy fatigados de 20 horas de camino, los pobres hombres se querían regresar. Los de a caballo no se podían sentar, y los de a pie no podían caminar. Cada uno tiene los padrones de cada uno de los ciudadanos que se han aparecido en diferentes derechos. Cada uno de los ciudadanos que se han aparecido en diferentes derechos. Los de a caballo no pedimos enganches de mensualidades, no pedimos dinero cada ocho, diez, y los veinte, 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 y los veinte. Más en su aeroplano, para poder cumplir como organización, porque hacemos las asambleas deportivas, porque es una asamblea pública. Más en su aeroplano, para poder cumplir como organización, y los veinte, y los veinte, y los veinte. El chico político febrero 23, y para el director de Disney, para ver cuál va a ser la propuesta de cómo se van a integrar la nave de los compañeros. Diez mil soldados, seiscientos aeroplanos, buscando a Villa por todo el país.